Son los juegos de Neptuno Quién sabe cuánto habrá que remar Son los juegos de Neptuno Quién sabe cuánto habrá que remar Ahora voy a tener que respirar además Si no, abajo del mar Uy, esta va a ser terrible Es justo que hablaba de respirar En esta tengo lo único que voy a hacer es respirar Porque si no